Con mucho cuidado. En mi caso es muy probable que salga a partir del inicio de la nueva etapa, o sea, tengo que estar aquí hasta el domingo, cumplir a que se termine la etapa de sana distancia. Pero a partir del lunes es muy probable que con todos los cuidados inicie una gira por el país, porque todos los estados, todas las regiones son México. Si estoy aquí cuidándome, puedo también estar en cualquier estado cuidándome. Y aprovecho para ver cosas. Necesitamos ir regresando poco a poco a la nueva normalidad. En realidad, insisto, con cuidado, les adelanto a todos de que iniciaría yo el martes en Cancún. En la mañana llevaríamos a cabo la reunión de seguridad en Cancún, de seis a siete de la mañana. La conferencia de prensa también, de siete a ocho en Cancún, martes. Ese mismo día vamos a dar un banderazo para el inicio del primer tramo del Tren Maya que va de Cancún a Valladolid, en un sitio donde está el cruce hacia Playa del Carmen y hacia Holboxd, allí, es un primer tramo, con la empresa que ya tiene el contrato. Luego, al día siguiente, Mérida, en la mañana, reunión de seguridad de seis a siete, de siete a ocho también en Mérida, rueda de prensa, ahí también se da otro banderazo, que es otro tramo, de Mérida a Campeche, que es el segundo tramo. El jueves en la mañana, Campeche, reunión de seguridad, rueda de prensa, y ese día jueves dos banderazos, dos tramos, uno en Escárcega y otro por la tarde en Palenque, son los cuatro tramos, es Cancún-Palenque. Y al día siguiente, viernes, reunión de seguridad en la mañana en Villahermosa, conferencia de prensa, conferencia de prensa y al mediodía evaluación de los trabajos de la refinería de Dos Bocas, porque se cumple, ya se está cumpliendo un año del inicio de que fui a dar el banderazo, vamos a evaluar. Ese mismo día, por la tarde, voy a supervisar las obras de ampliación del puerto de Coatzacoalcos. Ya el sábado voy a Cangrejera a ver un tren de refinación que vamos a echar a operar y voy a visitar también la refinería de Minatitlán. Y el domingo, por la mañana, voy a dar el banderazo para la rehabilitación de la vía del tren del Istmo, en Sayula, en Medias Aguas, y de ahí, de regreso, a la Ciudad de México, por carretera. Tengo que usar el avión, nada más para ir a Cancún. Voy a cuidarme si la línea aérea tiene como norma el que se use cubrebocas, lo voy a usar en el caso del viaje. Los médicos me están recomendando que no use mucho el avión, que sea más por carretera, a ras de tierra. Le pido a todos los que nos están escuchando, viendo, de los lugares que voy a visitar, que nos vamos a seguir queriendo a distancia, que no se pueden hacer actos grandes, que vamos a cuidar, que sean muy pocos los asistentes, no más de 50, y cuidando la distancia, la sana distancia. Gracias.